Bueno, pues lo que vamos a hacer es ver qué ocurre en un accidente a cámara lenta y en primera persona. Nos vamos a dar cuenta de que un accidente en la vida real es mucho más rápido que todo esto, pero aquí nos vamos a dar cuenta de lo que se mueve el cuerpo, lo que aguanta el cinturón de seguridad y lo que sentimos en nuestro cuerpo. Así que, vamos para el coche. En esta primera prueba, lo que vamos a hacer es poner el cinturón como estamos acostumbrados a hacerlo, es decir, nos ponemos el cinturón y no hacemos nada más. Vamos a ver una gran diferencia si tuviéramos un accidente real, porque vamos a ver que en este caso, si no ajustamos el cinturón, vais a ver que vuestro cuerpo se despega más o menos de 10 a 12 centímetros del asiento. Así que, estar tranquilos, como siempre se dice ante un accidente, tranquilidad, que aquí está todo controlado y disfrutar de la experiencia. Bueno, pues vamos a ver la primera experiencia. En este caso, por ahora están tocando todavía en el asiento, por lo tanto, la sensación todavía no es muy mala, pero la peor sensación o cuando más sensación da es a partir de 90 grados, a partir de ahora, que ahora ya se están despegando del asiento. En ese momento empezamos a dudar si realmente el cinturón aguantará lo suficiente, porque nos da la sensación que el cinturón se va a romper. Repito, es solo una sensación. Un cinturón aguanta 9.000 kilos de tensión, así que podemos estar más que tranquilos. Ahora mismo están completamente despegados del asiento y esa sensación de estar volando es bastante curiosa. Una vez que nos hemos dado cuenta que el cinturón aguanta, ya nuestra cabeza se queda más tranquila, pero ese primer momento de despegarnos es bastante curioso. Ahora ya están volviendo a tocar, ya se está poniendo otra vez recto el coche, están volviendo a tocar y posiblemente ya estén comentando la jugada dentro del coche. Repito, esta prueba la hemos hecho sin ajustar el cinturón de seguridad. Y vamos a ver sus sensaciones. Vamos a ver qué es lo que nos dicen. Bueno, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Os habéis despegado bastante del asiento? Hemos pegado como cuatro dedos del asiento por no habernos ajustado el cinturón de seguridad. En la siguiente vez que lo hagamos, pues ya veremos cómo poniendo el cinturón en condiciones óptimas no te despegas del asiento. Bueno, pues en esta siguiente prueba lo que vamos a hacer es colocarnos correctamente en el asiento, ajustar correctamente el cinturón de seguridad y vamos a ver la diferencia. Lo primero, la banqueta, cuanto más abajo, mejor, ¿de acuerdo? Segunda cosa, el respaldo. El respaldo, cuanto más recto vaya, mucho mejor. Si son 90 grados, mejor que si son 95. Nos dicen que le podemos inclinar un poquito, pero cuanto menos, mejor para nuestra salud, la de nuestra espalda y en caso de posible accidente, las lesiones son menores. La altura del cinturón, cuanto más abajo, mejor. Y ahora nos vamos a poner el cinturón. Y ahora viene lo realmente importante. A partir de ahora, todos, todos los días, en cualquier sitio que vayamos del coche, vamos a agarrar de la banda que va en diagonal, de la parte de abajo, de ahí, y tranquilamente, pero con fuerza, vamos a tirar hacia arriba. Notaremos cómo nos hace presión en las caderas. Cuando notemos un poquito de presión, soltamos tranquilamente, incluso nos va a dar la sensación que se afloja un poco. Es lógico, pero le hemos ganado dos o tres centímetros, que son fundamentales. Ahora, en la siguiente prueba, vais a ver que, aunque nos despeguemos un poco del asiento, no vamos a llegar tan lejos o tan cerca del techo. Muy importante, sobre todo para los peques, que el cinturón tiene que apoyar completamente en la clavícula. De acuerdo, que hay veces que cuando llegan a la altura de 1,35, pues depende de la anchura de la espalda, es importante que, si no apoya completamente en el hombro, en la clavícula, seguimos con el sistema de retención infantil. Bueno, pues vamos a por la segunda prueba. En este caso, hemos ajustado correctamente el cinturón y, por lo tanto, se van a mover mucho menos. Vamos a ello. Es muy importante recalcar que, además de que el cinturón tiene que ir, como hemos visto, por la cadera y apoyando en la clavícula, es muy importante que entre el cinturón de seguridad y nuestro cuerpo no haya ningún objeto. Me refiero a una posible cremallera, un colgante, todo lo que haya entre el cinturón y nuestro cuerpo nos lo va a clavar el cinturón en caso de accidente. Por lo tanto, es algo fundamental. En este caso, como os decía, a partir de ahora ya se están despegando un poquito del asiento, pero la distancia de la cabeza al techo es mucho menor porque hemos ajustado ese cinturón. Fundamental, siempre os digo, hacerlo 21 días seguidos, lo vais a coger como costumbre y ya nunca se os va a olvidar y siempre lo vais a hacer. Incluso cuando vamos viajando muchas veces nos movemos y puede ser que se nos afloje un poquito, pues de vez en cuando ese pequeño tironcito de abajo hacia arriba. No es un tirón fuerte, es un tirón tranquilamente hasta que notemos un poquito de presión en la cadera. Y vamos a ver ahora la sensación de los compañeros. ¿Qué tal? Muy bien. Mucho más. Se ha notado que no hemos despegado prácticamente nada del asiento. Perfecto. Muy bien, pues lo importante es que si tenéis que volver a volcar sea en un simulador de vuelco y mucha precaución en la carretera. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es una simulación de cuando un coche vuelca en la vida real qué tenemos que hacer si hemos quedado conscientes y podemos salir nosotros solos. Es importante mantener la calma y seguir unas pautas porque si no puede ser que nos hagamos daño en las cervicales a la hora de soltar el cinturón de seguridad. Una cosa que vamos a hacer lo primero es quitarnos los zapatos. Aquí lo vamos a hacer simplemente por un tema de higiene. Te los puedes ir quitando. Pero sí que comentaros el por qué en un accidente es muy habitual una foto de ver en la carretera un zapato, una zapatilla. Y es porque el cuerpo en el momento del accidente de la tensión y de la adrenalina se estremece y más o menos perdemos hasta el 30% del volumen de nuestro cuerpo. ¿Qué ocurre? Que en los pies que tenemos los huesos muy chiquititos es donde más se nota esa pérdida de volumen y por eso perdemos no solo zapatos sino zapatillas o incluso botas. Es algo muy curioso. En este caso lo que vamos a hacer es primero ponte el cinturón de seguridad, David. Lo que vamos a hacer es explicarle a David qué es lo que va a tener que hacer una vez que esté boca abajo aunque luego cuando esté boca abajo le podremos seguir indicando. Lo primero que harás una vez que estés boca abajo lo primero que harás es lo que vamos a intentar es siempre fijar cuanto más nuestro cuerpo al coche para que la caída sea más leve. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a poner el pie izquierdo aquí un poquito más arriba cuanto más apoyes mucho mejor. El pie derecho vamos a ver qué tal andamos de movilidad vamos a subirle al mismo sitio. Aquí nos va a costar un poquito pero vamos a ver que también cuando estemos boca abajo como estamos un poquito separados del asiento nos cuesta un poquito menos. Sube un poquito más el pie este un poquito más eso es. Lo siguiente que vamos a hacer es el antebrazo contrario a donde está el botón del cinturón le vamos a poner entre la cabeza y el techo tocando el techo para que esto nos va a servir para dos cosas por un lado saber la distancia que hay de nuestra cabeza al techo y por otro lado cuando vayamos a soltar haremos mucha fuerza para que nuestro cuerpo caiga con menos con menos fuerza. Lo siguiente que vas a hacer es buscar con la mano derecha buscar el botón rojo te digo buscar porque está en el mismo sitio pero cuando estemos boca abajo vamos a estar un poquito desorientados. Muy importante David una vez que tengas localizado el botón pon la mano en el botón una vez que le tengas localizado es fundamental mucha presión con los pies mucha presión con la espalda el respaldo mucha presión con el brazo y fundamental barbilla al pecho barbilla al pecho para evitar lesiones cervicales y cerramos la boca para evitar mordernos la lengua ¿de acuerdo? Esos dos pasos son fundamentales justo antes de soltar mucha presión con los pies mucha presión con la espalda mucha presión con el brazo barbilla al pecho y soltamos una vez que te hayas soltado date la vuelta como puedas ya ahí no hay problema te das la vuelta tranquilamente como puedas y vamos a intentar salir por la misma puerta que has entrado que va a estar en el lado contrario así que cuidado con esa desorientación ¿de acuerdo? Venga nos colocamos bien y vamos a por ello bueno pues vamos a volcar el coche hasta que esté el techo completamente boca abajo y para que veamos bien todo el proceso lo que vamos a hacer es abrir la puerta y vamos a estar en contacto directo con David para que veamos todos los pasos que hay que realizar muy importante da igual en el sentido que quede el coche en la forma que haya quedado el coche lo importante cuando nos quitemos el cinto es buscar puntos de apoyo para que cuando soltemos el cinto caigamos con menos fuerza vale David pon los pies intenta aprovechar más el espacio de los pies subirlos un poquito eso es y el otro un poquito más vale la cabeza la cabeza brazo y la cabeza la barbilla hacia el pecho haz mucha fuerza antes de resoltar David a ver si podemos estará más duro el botón de lo normal cuando quieras mucha fuerza eso es perfecto ahora ya nos damos la vuelta como podamos incluso hay veces que como estamos viendo David se va para la parte de atrás tenemos más espacio bueno como queramos ahora ya no hay problema y vamos a salir vamos a abrir la puerta y vamos a salir a gatas de acuerdo siempre a gatas y no rápidamente levantarnos porque lo que puede ocurrir es que nos mareemos pensar que hemos estado unos minutos boca abajo y nuestro cuerpo siéntate aquí ¿qué tal David? la sensación es bastante curiosa ¿verdad? muy bien fenomenal gracias 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 Gracias.